En la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional esperan que pronto el Cantón de Pérez Celedón tenga aprobada su política pública de cambio climático y por supuesto su plan de acción. Esos temas se encuentran en el Consejo Municipal donde se tienen que tomar los acuerdos al respecto. Todo eso es parte del trabajo que hace la Comisión de Cambio Climático que lidera la Universidad Nacional con el apoyo de gestión ambiental de la municipalidad de este cantón. Hemos desarrollado una política pública para lo que es el Cantón de Pérez Celedón a través de todo un proceso participativo desde el 2021 con diferentes talleres donde participaron diferentes actores y al día de hoy tenemos lo que es la política pública de cambio climático para el Cantón de Pérez Celedón y también el plan de acción para la adaptación que está en proceso de revisión por el Consejo Municipal. La recuperación de espacios, cobertura vegetal y recurso hídrico son parte de las intenciones que se tienen. Hay varios sectores prioritarios a trabajar, una es la recuperación de espacios, de regeneración, entonces ahí la importancia de empezar a generar acciones por ejemplo de temas de reforestación, de recuperación de cobertura vegetal, también se dio la prioridad de trabajar en temas de recurso hídrico, esto en conjunto por ejemplo con lo que son las asadas, también en temas por ejemplo de buscar financiamiento para desarrollar proyectos ya que el plan de acción para la adaptación incorpora alrededor de 10 acciones para la adaptación y entonces requerimos buscar financiamiento para poder desarrollar estas acciones. Hemos venido trabajando en una radiografía digamos del Cantón, identificar cuáles son los riesgos climáticos más importantes, cuáles son los distritos que están más afectados, por ejemplo sabemos que Pejiballe es uno de los distritos que tiene mayor afectación en cuanto a sequía, inundaciones y que posiblemente muchas acciones van a estar desarrolladas en estos distritos de la parte baja, porque hay distritos que ya tienen cobertura y que ya van a ser menos afectados, entonces hemos venido trabajando en esa gran radiografía, en definir una política de cambio climático que es un gran marco orientador para que el gobierno local y las instituciones y la sociedad civil pueda accionar proyectos enmarcados en esa política, la política viene a ser como yo digo como ese gran marco de acción para decir queremos un cantón que se comprometa en atender las afectaciones del cambio climático, pero además que las prevenga, verdad, o sea que tenga una visión de previsión y además de acción ante posibles afectaciones del cambio climático. La reforestación es fundamental en este tipo de proyectos, por lo que son importantes las alianzas, asimismo se tiene que trabajar mucho en la infraestructura adaptada a los cambios climáticos. La parte de la reforestación, que de hecho bueno ya en Pérez Celedón hay iniciativas, que se vienen, hay viveros, hay otras ONGs que vienen trabajando en esta temática, entonces la idea o el propósito es generar ese tipo de alianzas en conjunto para potenciar las acciones, verdad, pero una sería buscar fondos para este tema de reforestación, otros para temas de capacitación a diferentes actores, verdad, por ejemplo, escuelas, colegios, productores, verdad, otro tipo de poblaciones y para eso se requieren recursos. También, por ejemplo, está la parte de, bueno, infraestructura, por ejemplo, por decir un ejemplo, mantenimiento de puentes, temas de aceras, infraestructura gris, que es enfocada más al tema de tratamiento de guardas residuales y demás, entonces estos son sectores que requieren de una inversión grande, entonces se requieren buscar financiamiento externo. Tenemos que planificar con criterios de cambio climático el territorio, tenemos que trabajar en infraestructura más resiliente, verdad, o sea, ya no podemos seguir poniendo cunetas con las mismas dimensiones, va a llover más, hay más afectaciones, la infraestructura no puede ser igual, la infraestructura tiene que ser una infraestructura con criterios climáticos, verdad, o sea, pavimento más de calidad, cobertura forestal, más cobertura forestal, yo siempre digo que en los territorios donde están blindados con cobertura son los que van a tener menos afectaciones, verdad, porque va a haber menos deslizamientos, menos escorrentía, menos erosión, entonces eso puede ayudar muchísimo a que los distritos y los territorios puedan atender todas estas afectaciones, eso es lo que creemos, hemos venido avanzando, ya necesitamos solo la aprobación del Consejo Municipal, está en el Consejo Municipal para la aprobación de la política, pero ya con esa aprobación comenzamos a desarrollar perfiles y acciones concretas. Esto forma parte del proyecto denominado Fortalecimiento a la Gobernanza Climática Local, Adaptación y Resiliencia de los Territorios en el cual forma parte el cantón, el proyecto llega hasta finales de este 2024 y la intención es que la comisión creada siga trabajando en diferentes temas, pues han recibido la información necesaria, cabe indicar que en el país el proyecto de estrategia de cambio climático se trabaja en otros cantones también como Osa y Quepos, en los 13 busca fortalecer las capacidades locales, prepararse ante las adversidades sobre afectaciones e indicadores claros como las temperaturas.